Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy vuelvo también con una serie de vídeos que la tenía súper abandonada pero la veo necesario volver a traerlo, que es las historias de internet y he decidido traeros 5 de las troleadas más graciosas son troleadas de Relax Don't Move It, son troleadas de Buen Rollito pero son troleadas que te cagas, que ha hecho internet a la gente que se creía que podía dominar internet y os explico, el problema que tiene internet es que la gente se piensa que puede saber lo que es internet entonces cuando creen saberlo cogen y dicen nosotros vamos a petar internet e internet desde lo alto de un trono sobre cadáveres humanos en distintos estados de descomposición mira hacia abajo, ve al pobre iluso que cree que puede intentar dominarlo y solamente suelta una carcajada hoy os voy a contar troleadas épicas vamos a empezar por una relajadita para ello tendremos que conocer al señor Shyamalan Shyamalan se hizo uno de los directores de cine más famosos de su momento porque hizo grandes peliculones como por ejemplo El Sexto Sentido o películas que tuvieron muchísimo éxito como El Bosque pero de un tiempo a esta parte Shyamalan ha estado haciendo un truño tras otro es decir, el incidente fue decepcionante de la Sirebender que es la que está basada en los dibujitos de Avatar no he visto Avatar, no me pegáis por favor, no me pegáis todavía pero según parece la gente que era fan le dolió muchísimo After Air, la de Will Smith y la versión portátil con cara de mala hostia de Will Smith o sea, su hijo Jaden Smith y otras tantas por ejemplo, parece que con la visita sí ha conseguido enamorar un poco a los fans pese a que yo ya he comentado que no me ha hecho especial gracia pero era una derrota tras otra, un fracaso tras otro además fracasos tan... que no le han gustado a nadie no son películas controvertidas, son películas que no han gustado a nadie preguntad por ahí a quién le ha gustado The Last Airbender que es considerada una de las cinco peores películas de todos los tiempos ojo, cuidado que no estamos diciendo ninguna tontería pues, en internet salió una plataforma para devolver a Shyamalan a ni más ni menos que los estudios de cinematografía decidían que no estaba preparado lo hablaron con una escuela de cine de allí de Estados Unidos y la escuela de cine dijo que sí, que sin problema que tenían la beca Shyamalan para que él volviese a los estudios y viese a ver, repasase un poco los conceptos básicos para conseguirlo, pero aquí no hay que hablar de cosas porque hubo un Chase.org, firmas, tienen su propia página web están recaudando dinero para intentar convencerle pese a que ya tenga la beca gratuita Shyamalan todavía no se ha pronunciado dice que con la visita que... pero bueno, ahí tienen la oportunidad que siempre viene bien refrescar las cosillas y vamos ahora con lo que empezó siendo una coña que le encantó a todo el mundo para ello tendremos que hablar de Detroit Detroit es una de las zonas más destruidas de Estados Unidos ¿vale? porque antes había muchísima industria pero debido a la crisis, bla 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 a día de hoy es una de las zonas más pobres de todo Estados Unidos y claro, hace unos cuantos años los políticos no sabían qué hacer para intentar reflotar Estados Unidos entonces dijeron vamos a pedir ayuda ciudadana ¿vale? para que a ver qué ideas nos dicen ¿por qué? porque hay un índice de criminalidad bestial un índice de robo bestial un índice de desempleo bestial o sea, está Detroit hecha pedazos entonces lo que hicieron fue en internet crear una página para que la gente propusiese ideas en plan de escuelas diurnas de liguillas de baloncesto de no sé qué, de no sé cuánto pero la que ganó es una mucho más distinta hay una persona que cree que lo mejor y lo único que puede arreglar a Detroit es poner una estatua de Robocop Robocop, las películas de Robocop están basadas en Detroit y realmente fue el que puso orden por fin en esa ciudad y él solo conquistó a todo y destruyó a los narcotraficantes, etc. pero aquí no acaba la cosa porque esta iniciativa recaudó 50.000 dólares en su primera semana pero aquí no acaba la cosa porque le gustó tanto que a día de hoy el gobierno o sea, el ayuntamiento de Detroit ha dicho que están trabajando en ello que se va a hacer una estatua de Robocop para volver a inspirar a todas las sociedades es que lo que no podemos hacer internet o sea, yo creo que el primer internet es Twitter en el que nos peleamos todos si nos pusiésemos de acuerdo podríamos tener una estatua de Robocop en Detroit o sea, ¿por qué no podemos hacer eso así? ¿dónde pondréis vosotros una estatua mítica? mmm, simplemente delicioso y vamos con la siguiente Justin Bieber Justin Bieber es la novia de internet ¿vale? todos lo sabemos y hace unos cuantos años tuvo una gran, gran idea iba a hacer una de sus giras mundiales ¿vale? la primera gira mundial y tenían un problema muy importante que la gira mundial no podía pasar por todos los países se centraban sobre todo o explicaban la situación en muchos países latinoamericanos los que sé, de allí lo sabré que son relativamente pequeños y que quizás Justin Bieber no llenaba no llenaba un espacio o por ejemplo en países de Europa del Este que les pasaba más o menos lo mismo entonces decidieron hacer un concurso en el que básicamente se proponían una serie de de países y tú lo que hacía era votar si tú eras de ese país pues para que viniese a tu país diciendo mira la cantidad de gente que somos aquí believers para ver a Justin Bieber etcétera la iniciativa pese a ser una bagueza de los promotores que los promotores deberían de haber movido un poco el culillo en vez de decir ¡Bah! Internet lo mismo estaban allí se estaban acercando y dicen mira ¿ves ese perrillo pequeño? esa cabecilla ahí eso es internet y no se fijan la cantidad de cráneos humanos que hay gigantescos sobre encima está el dios de la sangre centrado en su trono de internet eso es internet entonces pues creyeron que podían hacerlo ¡Ojo cuidado! por 659.448 votos a que no sabéis qué país fue elegido para que fuese Justin Bieber pues ni más ni menos que Corea del Norte Corea del Norte recordemos el único país totalmente ajeno al resto del mundo que a día de hoy es el único país declarado en guerra con Estados Unidos que tienen totalmente con unos regímenes absolutistas que no aceptan prácticamente nada ahí lo intentaron meter en lo que pasa por intentarlo lógicamente los de Justin Bieber dijeron no es que ellos no están interesados no ellos están interesados intentad pasar la frontera va a ver lo rápido que se acaba Justin Bieber simplemente delicioso también pero que seguimos con el tema musical ¿por qué? porque tenemos que conocer los que seáis de Latinoamérica lo conoceréis más en España no se sabe tanto lo que son la cadena de comercios Walmart la cadena de comercios Walmart creo que es al estilo Badulá que son como tiendecillas que hay por muchos sitios pues muchas veces tienen muchas ofertas de hecho por ejemplo Pokémon Go tenía ofertas con ellos entonces se iba allí tienen muchas tonterillas y decidieron llegar a lo que es un convenio que es un artista visita tu Walmart básicamente se hacía un concurso en el que participaban todos los Walmart que existían y tú votabas y por ejemplo en el primer caso que fue el de Pitbull Pitbull el cantante 1, 2, 3, perrea ya sabéis el calvito este pues básicamente tú votabas por tu Walmart y el que más votos tuviera pues iba Pitbull ¿qué hicieron? a ver se veía venir por supuesto 4chan se encargó de buscar el Walmart más alejado y con menos habitantes de todos los que existían en la franquicia ¿vale? y lo encontraron estaba en Alaska para más exactitud en un pueblito llamado Kodiak que es un pueblo de 6100 personas ese era el Walmart más alejado de todo y más eso y a lo que es todo este movimiento lo llamaron el movimiento exiliar a Pitbull lógicamente empezaron a votar en masa y mandaron al señor Pitbull y ganó este en un pequeño pueblo alejado de la mano de Dios y ojo ojo cuidado que Pitbull cogió y fue a un pueblo de 6100 habitantes había o sea se consiguieron 70.000 likes en este cuando el pueblo solo tenía 6100 habitantes ¿vale? para que acabe una idea de lo malos que somos como personas y su sociedad y allí fue el tío y allí se estuvo haciendo fotos con toda la sonrisa del mundo otra cosa puede ser mejor o peor pero ojo chapo por aguantar la troleada no como Justin Bieber que quería yo haberlo visto allí bailando delante de Kim Jong-un y cantando delante de Kim Jong-un ¡ay cobardes! y vamos con la última troleada para ello tendremos que conocer a Mountain Dew que es la bebida esta que parece orina de Hulk ¿vale? de esta verde radioactiva que dice esto o sea esto solo se puede haber conseguido con plutonio es la única explicación lógica esto tiene que ser plutonio y orina radioactiva no puede salir de otra manera pues tuvieron una idea ¿por qué? porque decidieron sacar un nuevo sabor y como los sabores de Mountain Dew no tienen sentido porque es todo o sintético o sea es como vamos a poner plástico o plástico con polímero pues decidieron que el público eligiese los sabores lo mismo quisieron quitarse de en medio el trabajo y dijeron internet ¿qué me va a hacer internet? internet ¿qué te va a hacer internet? pues como no podía ser de otra manera pusieron para que la gente propusiese sus nombres y vamos a empezar por abajo de la lista ¿vale? nos encontramos nombres tan divertidos como orina de anciana vale semen radioactivo pins de hulk vamos subiendo ya y nos encontramos que se debería llamar diabetes por la cantidad de azúcar que tiene el Mountain Dew pero lo más delicioso lo más espectacular fue el que quedó en el puesto número uno gracias a 4chan que fue ni más ni menos que el nuevo Mountain Dew debía de llamarse Hitler no hizo nada mal todo junto así debería haber sido el nuevo Mountain Dew Hitler no hizo nada mal yo pagaría tiene que haber botellas de edición especial de Mountain Dew que se llamen Hitler didn't do anything wrong seguro 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 tengo que buscarlo me lo apunto simplemente deliciosos estos troleillos iba a meter aquí también los grandes troleos de Jabo pero creo que el vídeo se me va a quedar demasiado largo entonces posiblemente mañana traiga el noticiario friki para volver un poco que llevaba un par de semanas sin notifriki tengo mono de noti y el jueves os traiga las grandes troleadas de Jabo Hotel que os vais a quedar loco locker monkey monger un besazo enorme y ya nos vemos mañana con otro vídeo adiós chau